Música Y tú me llenas de calma de tantos deseos, pero es que a mi vida aún fue mejor Cariño, yo por ti no soy un montón, voy a ir de mi vida cuando tú vas a vivir Porque tú me quieres mucho, mucho más, te quiero Este amor que yo te invito a ti Que siempre te baila muy bonito Me gusta que eres de calma de tantos deseos, pero es que a mi vida aún no es lo que te quiero Te doy amor eterno, cariño Quiero que nunca te vayas, que todo el mundo no vayas, te quiero Eres unido en amor No sé, y sin querer ser no puedo, y sin querer ser contigo, la vida sí es mejor Cariño, yo por ti no soy un montón, voy a ir de mi vida cuando tú vas a vivir Y lo que siempre quieres mucho, mucho más, te quiero Porque quiero, porque este amor nació para mí Que siempre te baila muy bonito Me gusta que eres de calma de tantos deseos, pero es que a mi vida aún no es lo que te quiero Te doy amor eterno, cariño Quiero que nunca te vayas, que todo el mundo no vayas, te quiero Eres unido en amor Te doy amor, te amo y tú a mi vida quieres, te quieres Y somos felices contigo, la vida es el mejor Que a mi vida aún no vayas, que todo el mundo no vayas, te quiero Caíño, te amo por ti Porque te quiero Porque este amor no vayas, que todo el mundo no vayas, te quiero Y eres unido en amor Gracias por ver el video.